Soy Yamila Pecorayo y esto es Buena Salud Más Allá del COVID, un enfoque de las noticias con una perspectiva integral. ¿Se imaginan poder salir mañana a la calle sin el tapabocas y al respirar aire puro encontrarse con esa persona conocida que tanto queremos y poder darle un abrazo sin ningún tipo de problemas? ¿Imaginan poder finalmente hacer esa fiesta que quedó pendiente hace más de un año, un casamiento, una reunión, sin ningún tipo de distanciamiento? ¿Y si pudiéramos ir a un recital y estar todos juntos disfrutando y vibrando en la misma sintonía, pero no por streaming, en vivo y en directo? ¿Qué pasaría si mañana vamos a ver a nuestros abuelos, a nuestros seres queridos y los abrazamos sin ningún tipo de culpa porque no les vamos a contagiar nada ni ponemos en riesgo su vida? Esto parece muy lejano, pero en realidad hay un país que está a punto de lograrlo y esto nos da una luz de esperanza. Israel eliminó la obligatoriedad del tapabocas en lugares públicos. Los restaurantes funcionan al 100% de su capacidad, afuera y adentro. Los recitales, bares y hoteles están abiertos a quien presente su certificado de vacunación. Y las aulas están funcionando a su capacidad previa al COVID. Las salas de espera en clínicas y consultorios médicos están repletas, pero de pacientes que concurren para ponerse al día con otros tratamientos médicos, demorados y olvidados. La pandemia no terminó, pero el país se acerca rápidamente a la ansiada inmunidad de rebaño. Esta inmunidad de rebaño, también llamada inmunidad colectiva o inmunidad de grupo, se da en una población cuando parte de ella se ha hecho inmune a una enfermedad por contagio previo o porque ha sido vacunada y se interrumpe la cadena de contagios y de esta forma se previene que individuos no inmunizados se contagien. En Israel, la cifra de nuevos contagios se derrumbó de un pico de casi 10.000 casos diarios a los actuales 140 o menos y el número de internados graves en algunos hospitales se cuenta con una mano. En las últimas horas, las autoridades anunciaron que por primera vez no se registraron muertos por COVID y todo sucedió en apenas dos meses. Pero vamos a conocer a qué se debería el éxito en este país. Primero a la cantidad de habitantes y además al sistema de salud de Israel, que da asistencia sanitaria universal como derecho fundamental a 9 millones de personas. También se debe a una campaña de vacunación que fue masiva, organizada y continuada. Israel lleva inoculada el 55% de su población total. Si a eso se suman los enfermos recuperados, más del 60% de los residentes israelíes tienen actualmente algún nivel de anticuerpos protectores. El virus se está quedando sin cuerpos vulnerables para infectar. Y además, la creación del pase verde. Para asegurar el libre acceso a establecimientos, se usa un pase verde, que es una app con la que la persona acredita que ha recibido la vacuna o ha transitado la enfermedad. El número de contagiados comenzó a descender. Las personas mayores fueron las primeras en ser inoculadas y ya recibieron en su totalidad casi las dos dosis. Los chicos, si bien no han recibido ni la primera vacuna, concurren a los establecimientos educativos y la virtualidad ya no existe en el dictado de clases. De a poco todo se va acomodando y parece que las personas se van desprogramando de todo aquello que sentimos como normal en la primera etapa de esta pandemia. Muy de a poco también vamos sintiéndonos más contentos de ver que otros países lo están logrando. Porque nosotros, los seres humanos, para tener buena salud, debemos tener un equilibrio en todas nuestras dimensiones.